Momento de revisar también la victoria de Wilsterman de Cochabamba por tres tantos contra uno sobre Blumín. Pereira por la izquierda, la pelota en profundidad, la viveza de Guerreiro, el centro de tres dedos al segundo palo y la definición correcta de José Lito. Engancha el zurdazo y la pelota mordida entre las piernas de Aponte se mete en la portería del golero Olivar. De que obstaculiza Carrasco, avergese el penal, que lo cambia por gol Rudy Cardoso a los 40. Ahí está, intuye la falta de Maxi Ortiz que le vale la expulsión, el penal y este que lo cambia por gol otra vez Rudy Cardoso. El tarjeño que marcaba por dos a los cuatro de la segunda parte decía de que el dueño de casa estaba cambiando la historia y ya el resultado era a su favor de dos a uno. Eran de las pocas insinuaciones ofensivas en el segundo tiempo de Blumín. Esta jugada no logra defender o despejar del peligro la gente bluminista y la pelota queda para Gabriel Ríos. Y el 17 que con un zurdazo cruzado bate incuestionablemente al desesperado Hugo Suárez que no lograba impedir que la pelota traspase. Y ahí está, el centro en el tiro de esquina, el rebote a media, el despeje que no es concurrado con solvencia.